Saludos mi gente, Dios les bendiga, Dios les guarde, buenas tardes, buenas noches, buena mañana también para toda la gente que estará en sintonía con esta programación del día de hoy. Yo espero que usted esté bien y prepárese porque estamos a punto de tomar el control de estos timones. Así que bendiciones para ti en cualquier lugar del mundo. Yo quiero hoy, porque no estoy solo, no estoy solo y nunca lo he estado, pero hoy estoy acompañado de dos mujeres de bendición, dos damas, dos jóvenes, las cuales se van a presentar también porque tenemos una programación que usted no se la puede perder. Yo quiero que ellas de inmediato saluden a toda esa gente bonita que nos están viendo ahí. Por favor. Dios les bendiga de una manera especial, mis santos hermanos, hermana en Cristo, Estefania y Santana. Para mí es un placer estar aquí con ustedes para debatir este tema que yo sé que va a ser de edificación para su vida. Comparte este video y denle like porque sé que va a ser de suma edificación. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén, amén. Dios te bendiga más. Dios te guarde y donde quiera que esté. Bendito sea el Señor. Te abra tu hermana Estefania de la Rosa. Señor, hoy estaremos tratando un tema el cual es de mucha edificación para cada uno de ustedes. A sabienda de que están sucediendo muchas cosas y estamos aquí para aclarar todas tus dudas a través de tu programa. Dios te bendiga. Señores, hoy vamos a tratar un tema y se titula Malas Influencias Cristianas. Jóvenes, Estefania y Santana de la Rosa. Amén. Este tema va a estar bien, bien, bien bueno, bien picante imagino también porque y queremos que ustedes estén ahí, compartan este video y por favor, por favor, pueden también escribir, dar sus opiniones como ustedes así lo deseen. Así que quiero empezar con de la Rosa, quien tiene una lectura hoy de inmediato y nosotros aquí estamos libres. Aquí nosotros estamos libres. Vamos a hablar de ese tema con toda libertad. Amén, amén. No hay presión. Yo siempre como soy como medio así, pero después me voy soltando poco a poco. Amén. Sí, santo es el Señor. Yo siempre inicio como pasivamente. Tú eres como esos predicadores que inician pasivos y después están rubiendo. Exactamente, hasta predicando. Rubiendo. Inicio así mismo. Gloria al Señor. Amén, hermano. Gloria al Señor, como ya mi hermano, nuestro hermano ministro, ha declarado. Tenemos una cita bíblica en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 17, verso 1. Para así darle fundamento al tema que hoy se ha iniciado, que es el tema que a la verdad muchas personas deberían de saberlo. Gloria al Señor, porque hay personas que tienen amistades y piensan que estos tipos de amistades le están siendo de buena influencia. Vamos a ver si estas personas que así te rodean, vamos a ver si esas personas que sí están contigo todo el tiempo son de buena fluencia o son de buena calidad hablando espiritualmente. No vamos a hablar nada que salga fuera de lo que es cristiano. Estamos hablando, Gloria al Señor, de un tema que es dentro de nosotros y del Evangelio. Así es. Gloria al Jesús. Y leemos la palabra de Dios, como tenemos de costumbre, bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ahí tu fe, digo, y digo, Axalón. Yo te escogeré hasta ahora doce mil hombres. Y me levantaré y seguiré a David hasta esta noche. Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de mano. Lo atemorizaré y todo el pueblo que estará con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Guau, guau. Terrible. Estefany Santana, tú recordaste la lectura y creo que tú viste ahí también leyendo. ¿Qué es para ti malas influencias cristianas? Porque nosotros nos juntamos a diario con diferentes personas y hay gente que de repente como que no, como que no tienen, como que no te caen bien, pero nunca te han hecho nada malo. Y el sentido de no caerte bien no es que tú te sientes mal con ellos, sino como que tú no haces empatía con esa gente. Y ellos nunca te han hecho nada negativo. Y tú dices, bueno, pero... Pero hay algo como que no te acuerdas. Exactamente. Entonces, háblanos de malas influencias. Bueno, mira, en verdad, en verdad, realmente, cuando vamos al término de las malas influencias, debería de referirse al ocultismo. Lo que pasa es que hoy en día ya uno no sabe con lo que está peleando. Dice la palabra del Señor que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero hoy en día vemos que la realidad es que nosotros peleamos con demonios. Con el hermano, con el pastor y uno no sabe ya con qué es el pleito. Por eso es que hay gente que tiene su espada en la mano y anda tirando a lo loco. Entonces, cuando vienen a matar a un demonio, ya han matado a otro hermano, pero es porque uno ya no sabe cuál es el hermano y cuál es el que está endemoniado. Entonces, mira qué está pasando. Ya cuando hablamos de malas influencias cristianas, eso es real. Señoras y miren, hay personas que no te suman, ni siquiera a nivel personal, ni como amistad, ni como nada. Hay personas que tú le dices, Dios te bendiga, pero tú sabes que si tú le dices, ah, ya eso se puede volver un chisme. Entonces, le dijiste, ah, y se puede convertir en E. Se puede convertir en E, A, E, O, todo. Entonces, ¿qué pasa? Que las malas influencias cristianas las podemos encontrar en las iglesias, las podemos encontrar en cualquier parte. O sea, las malas influencias también vienen de amistades que son amistades cristianas y no te componen nada, porque son personas que no te hablan de nada, que es de edificación. Pero también está la persona que con sus actitudes te da una mala influencia. ¿De qué actitudes yo te estoy hablando? Por ejemplo, yo soy una sierva, ¿verdad? Soy una sierva, muy corriente normal como todas. Amén. Pero no puedo hablar con todo el mundo. ¿Por qué no puedo hablar con todo el mundo? ¿Por qué? Hay diferentes razones. Por ejemplo, las guerras que yo peleo, yo no sé dónde el diablo me tiene a mí una trampa. Entonces, las siervas mayormente tenemos un problema con las cosas que decimos. Entonces, cuando nosotras decimos cosas que se pueden trangredir, imagínate tú una sierva con madurez, que muchas veces dice cosas que se pueden trangredir, imagínate una que no tenga madurez. Entonces, aquí hay muchas siervas que no saben por qué son cristianas, ni siquiera conocen el Espíritu Santo, no saben de una oración, no saben de un ayuno. Yo conozco siervas que nunca han ayunado. Son jovencitas que están aquí, se ponen su gelatina, piensan que con un conjunto, ellas danzan y piensan que ya son cristianas. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces no es que son, no están en pecado, ni son una mala influencia en sí, pero tampoco te dan, te suman. Es como que no te suman. Son, son un ser aliquelas o nada. Como que no te suman de las rosas que tú crees de eso. Yo entiendo, mi hermano, mira, tú sabes que la mala influencia, yo estuve buscando ahí también otras cosas. La mala influencia no simplemente es el estilo de una persona, sino la conducta de una persona hacia ti. Wow. Porque cuando encontramos, gloria del Señor, la palabra definida como mala influencia. Sí, porque si hay mala influencia también hay una buena influencia. Es una buena influencia porque la palabra fluencia, gloria del Señor, es algo que fluye. Exacto, es un flujo. Exacto, que se manifiesta. Es algo que se atreve hasta, gloria del Señor, llegar a un punto que, gloria del Señor, que tú no tienes, gloria del Señor, una expectativa de cómo reaccionará. Tú no sabes. Para ti es alguien bueno, para ti es alguien que no tiene mala maña, para ti es una persona que no tiene mala costumbre, pero tú no conoces, o sea, no te das cuenta, será la palabra, de que esa persona a ti te está destruyendo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de buena influencia, hablamos de algo que se expande y da buen testimonio de ti. Pero cuando hablamos de mala influencia, algo que se expande y a la misma vez te hace daño. ¿Tú crees que a veces puede haber una mala influencia en medio de alguien que tú entiendas como que, ok, es mi amigo, es mi amiga, yo veo como que, pero tú entiendes que puede haber detrás de todo eso alguna mala influencia también. ¿Cómo tú te das cuenta que alguien influye bien o influye mal en ti? Porque estamos hablando de influjo y eso de influjo, de influencia, influ, quiere decir encima. O sea, alguien que influye. Sí, alguien que alguien que... Pero cuando es malo, ¿cómo quiere influye? Porque es un sistema dual que se usa. Todo es dual, dos cosas, o es arriba o es abajo, o es alto o es bajo, etcétera, etcétera. Entonces, la mala influencia tiene que ver entonces con conducta, con actitud, con forma, cuéntenos. A mí, déjame decir algo, Tefani, mira. En Proverbios capítulo 13, verso 20, dice que el que anda con sabio se hace sabio. ¡Wow! Pero el que anda con necio también se hace necio. ¡Exacto! Encontramos, oye, señor, que hay personas que, o sea, si tú eres sabio, conforme a las expresiones de su palabra, tú te vas dando cuenta de cómo, de la forma de expresarse, a la forma. Por ejemplo, yo vengo y ando con Estefani, Estefani me dice, De La Rosa, vamos, vamos para la iglesia. Yo le digo, ay no, yo estoy cansada. Pero ella mañana me dice, vamos para Ágora. Yo le dije, sí, vamos para Ágora. Vamos, vamos allá, vamos allá. Entonces, no es una buena influencia. A comer burrito. Wow, yo siento la presencia de Dios. No es una buena influencia, ¿sabe por qué? Porque la buena influencia te lleva a acercarte a Dios. La mala influencia te lleva a alejarte de Dios. La mala influencia se manifiesta cuando tú queriendo hacer la cosa correcta, comienza a decir, no, pero no lo hagas así. Por ejemplo, hay personas que, gloria, señor, tienen dificultad para ayunar, pero esa persona desea ayunar, pero por causa de una mala influencia se amargaman con la conducta de no querer ya ayunar. ¿Por qué? Porque una mala influencia le dijo, se te va a enfermar. Una mala influencia le está diciendo, gloria, señor, tú te estás volviendo loca, tú te vas a volver loco. Entonces, comienza a degradar en su conducta, comienza a degradar en su caminar la pasión por Dios, va perdiéndola. ¿Por qué? Porque esa persona que parece ser buena, esa persona que parece ser aprobada, cuando se habla de las cosas espirituales, tú le ves que retroceden, tú la ves que se alejan. El apóstol Pablo dijo en el libro de Galatas, capítulo 5, el mismo Pablo le habló a los Galatas de la influencia de los falsos profetas que estaban entrando en aquel lugar. Y ellos lo estaban aceptando porque lo que parecía ser bueno, lo estaban recibiendo, pero no se daban cuenta que le estaba sacando a Dios. Y como yo me doy cuenta, Stephanie Santana, cuando algo que aparenta ser bueno, en realidad es un tramoya, es una sombra, ¿cómo me doy cuenta? Guau, eso es una pregunta que está en la Biblia, eso es algo bíblico. O sea, ¿cómo nosotros nos damos cuenta cuál es la cizaña y cuál es el trigo? ¿Cómo nos damos cuenta? Por su fruto lo conoceré y dice la palabra. Entonces, cuando nosotros vemos una mata, nosotros decimos, venga acá, ¿de qué será esa mata? Sus hojas aparecen de tal cosa. O sea, especulamos y analizamos según lo que vemos, pero cuando del fruto sabemos de lo que es. Entonces, ¿cómo tú te das cuenta cuando una persona es mala influencia? Casi siempre aquel que es mala influencia no puede persistir en la cosa de Dios, no resiste los ataques, no mantiene una posición, no se mantiene en el Evangelio. Es una persona que es inconstante. Entonces, ahí tú te das cuenta que esa persona no es buena influencia para ti. Ahora, como acaba de decir nuestra hermana Edela Rosa, me gusta algo que ella dijo y eso me conecta a lo siguiente. Yo he hablado de temas de influenciados y endemoniados. El endemoniado tiene el demonio dentro, pero el influenciado tiene el demonio fuera. Y este demonio causa una atmósfera donde esa persona hace cosas que no sabe que lo está haciendo por influencia de demonios. Entonces, así mismo nosotros muchas veces tenemos amistades o personas nuestras alrededor que nos llevan a hacer cosas que cuando venimos a despertar y abrir los ojos, decimos, espérate, yo no quería hacer eso, yo quería estar ayunando, pero por esa persona estaba en el lugar incorrecto, a la hora incorrecta. Yo a veces pienso, y a ver que ustedes me dicen, la gente que son como mala influencia, en realidad uno debe apartarse y dejar de hablarle, dejarlo por allá, o debe tratar de ayudarle cuando uno se entera que ya ellos son una mala influencia realmente. Mira que yo te puedo recomendar en esa parte. Cuando nosotros nos damos cuenta que una persona es mala influencia, casi siempre es porque o es por discernimiento espiritual o porque el mismo Dios nos advierte. Hay cosas que el Señor no las advierte. Ahora bien, existe un tipo de persona que Dios le advierte las cosas y se hacen los locos. Dios le pone el discernimiento y le pone el sentir de que esa amistad no le conviene, de que a esa persona no le conviene estar cerca de esa persona. ¿Qué es lo correcto para nosotros? Orar por esa persona. Pero también tenemos que ver qué tipo de influencia es la que esa persona está causando en nosotros. Exacto. Porque tenemos que ver si esa persona, nosotros podemos no volvernos a ellos, sino que ellos se vuelvan a nosotros, nosotros cerca de esas personas, si es ese caso. Porque hay personas que te están influenciando, pero muchas veces Dios los permite para que tú cambies a esa persona, para que esa persona cambie por medio de ti. Y muchas veces te van a hacer la guerra, pero son los que van a testificar de que tú eres un siervo, una sierva del siervo. De la rosa, pero tal vez. Disculpa, ¿cómo yo puedo hacer? Sí, eso es para usted. ¿Cómo yo puedo hacer que una persona cambie de ser mala influencia a buena influencia? Oh, sí, porque es que dependerá mucho de ti, porque tú eres la buena influencia. Entonces hay un refrán que dice que el que se junta con cojo. ¿Y si tú eres la mala influencia? Si yo soy la mala influencia, entonces esa persona, si tiene conciencia, debería de tratar de ayudarme, porque nadie cambia a nadie. Es más bien tú puedes con la palabra, por vía de la palabra de Dios, por vía de consejo, tú puedes tratar de ver cómo ayuda. Espérate, porque hay un tema, hay mala influencia que son conscientes y mala influencia que son inconscientes. Ah, sí, y hay mala influencia que también son de bien al principio para ayudar y abrirte los ojos. Sí, pero también, también, hay mala influencia que te pueden servir. Sí, es así. O sea, yo le hice la pregunta a él mismo, para que él mismo, espérate, para que él mismo se diera la misma respuesta de la pregunta que él hizo. Porque, ¿cómo tú te das cuenta que alguien es mala influencia? ¿Cómo yo hago que cambie? Entonces, hay personas que, al ser mala influencia, para poder entrar en la posición de la palabra que usted estaba dando, hay personas que son mala influencia y nosotros no podemos estar cerca de ellos. No, claro. Porque hay algunos que sí, según su conducta, como decíamos al principio, uno lo trata una o dos o tres veces. Y si esa persona no pretende cambiar, entonces, alejémonos de esa persona. Por eso mismo, por eso es lo mismo que nosotros estamos diciendo. O sea, lo primero que tenemos que hacer en primera instancia es saber, analizar qué tipo de mala influencia es. Exactamente. Una vez que nos demos cuenta, ahora lo importante es darnos cuenta a tiempo. Porque hay personas que cuando vienen a abrir los ojos, ya han hecho tantas cosas que ellos no querían hacer. Correcto. Porque mira, te voy a decir algo, la mala influencia, como te estaba diciendo anteriormente, a veces es consciente y a veces es inconsciente. Hay personas que son mala influencia y ellos no saben que son mala influencia. Así es, así es. Pero tú, pero tú, si lo sabes. Entonces, el mensaje es para el que se da cuenta. Exactamente. Porque se da cuenta que tienes que accionar. Es correcto. El que se da cuenta es que tienes que decir. Espérate, espérate. No me conviene este muchacho. No me conviene este muchacho. Pero cuando son, espérate, cuando son inconscientes, ya Dios nos los pone en las manos para que nosotros lo ayudemos. Lo ayudemos a concienciarse. Pero cuando son conscientes, son personas maliciosas. Bueno, sí. Ah, no, porque eso ya es con alevosía y con meditación. Ah, no, mira nuestra hermana de las rosas, esa muchacha, qué sé yo, que venga el mismo enemigo y ponga un influenciado, un ejemplo, un siervo o una sierva que ponga influenciada al lado de ella. Sí, para no ponerle las rosas. O una mala compañía. O una mala compañía a su lado. Esa es la palabra influencia, significa mala compañía. Mala compañía. Ponga una compañía que sea ilícita al lado de ella, sea una compañera de ministerio, lo que sea. Porque muchas veces, espérate, porque quiero hablarte de este punto. Hay personas, escucha esto con atención, que la va a poner Dios a tu lado. Eso es lo que dije. Pero lo que tú no entiendes es que esas personas abren una puerta, entonces primero fueron buenas influencias y se convierten en mala influencia, hasta por envidia. Así mismo. Porque Dios te lo pone a tu lado para que te ayuden o para que te sean de edificación. Pero cuando ven cosas en ti, puede que se conviertan al enemigo. Eso es así. Apártate de mi Satanás, le dijo a Pedro, pero ¿por qué? Por la actitud de él, porque la palabra Satanás significa adversario. Entonces, todo aquel opuesto, todo aquel que tenga una actitud contraria a tu propósito, es adversario en tu ministerio. Es un Satanás. Entonces, espérate, porque escucha esto. Esto es tan profundo. Espérate, porque me estás hablando. Esto es tan profundo. El cerebro es así como un mumazo. Esto es tan profundo que hay personas que son mala influencia y ellos piensan que son de buena influencia para ti. O sea, mira, es tan profundo que, por ejemplo, no lo sabe y no lo reconoce. Entonces, por ejemplo, que yo diga, ah, no, mi hermano Ramón Cabral se va a meter 10 días de ayuno. Me dice, manita, mira, yo me voy a meter 10 días de ayuno porque yo necesito 10 días de ayuno. Y yo te digo, manito, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo tengo mucho tiempo ayunando. Eso hay gente que te dice eso. Yo tengo mucho tiempo ayunando aquí. Yo tengo 25 años en este evangelio. Y yo nunca he ayunado 10 días porque es que eso no es así. Mira, te voy a decir una cosa porque, pero Dios te está diciendo, ayúname 10 días que te voy a entregar algo en el día. Entonces, hay gente que te va a hacer de mala influencia y ellos no son malas personas. Incluso hay personas que quieren lo mejor para ti y te son de mala influencia. Su intención es buena. Dios mío. Pero su propósito no es de Dios. Dios amado, Espíritu Santo. Su intención para ti es positiva, pero la acción es contraria a lo que Dios te está diciendo porque Dios trata con cada uno. Eso está muy bueno. Espíritu Santo de Dios. No, tú lo dijiste. Como lo que leímos de cabecera. Sí. Porque el amigo de Axalón, lo dice el Señor, ahí tu fe, era el amigo de Axalón, su consejero. Pero espérate, primero fue amigo de David. Primero, exacto. Pero escucha, antemano, la intención de él era que si Axalón llegara a reinado, que si Axalón llegara a gobernar. Pero la única forma que Axalón podía gobernar era si David moría. Entonces, ¿qué hacía? Dijo el puerto. Yo te voy a ayudar a que tú llegues a ser reinado. Pero lo estaba haciendo de la forma incorrecta, Dios mío. De forma que en vez de acercar el temor al corazón de Axalón, lo que lo llevó hasta cometer error o a cometer una falta, hasta irrespetar. Porque el que mala influencia, yo digo Señor, el que tiene mala influencia, la persona que es mala compañía, una persona que no conviene, una persona que no, que tenemos que sopesar. Aleluya. O sea, nosotros como sabios, que esa fue la lectura del libro de Proverbios, nosotros como sabios, tenemos que sopesar la conducta de esa persona que está frente a nosotros. Porque no todo el que venga con buenas intenciones, tiene intenciones. Eso es, eso. Ahí era que te iba a decir, por ejemplo, Aitofel era amigo de David primero. Sí. Porque Aitofel posiblemente era el papá de Bezabé, la mujer que tuvo, ¿verdad? Ajá. En guardia Urias. Entonces, este tipo, lo que tenía era una premeditación con Alevosia. Él dijo, voy a hacer una influencia negativa. Ya fue lo que tú dijiste. Hay gente que están claros con qué que van. Sí, gente que están claros, claro. Entonces, este lo premeditó. Y él dijo, voy a poner a Absalón en contra de él. Y comenzó a decirle a Absalón, lo que tú tienes que hacer es hacer esto, aquello y lo otro, porque tú eres más fuerte que tu papá. Tú eres más duro que tu papá. Sí. Tú te vas a dar más fuerte que él. Y oye lo que le dice, le dice, y lo atacaremos cuando su mano esté cansada. Cuando esté cansada, porque él sabía que David en algún momento se iba a descuidar, porque la mano cansada allí es. Sí. Cuando esté descuidado. Entonces, date cuenta que él quería que algo, como quien dice, él en su interior era una mala influencia, porque lo que él estaba haciendo era algo que él estaba herido. Él estaba herido. Él estaba herido. Guau, fíjate, espera que me voy a tocar. Ay, Dios mío. Hay personas, hay personas, que por ejemplo, tú estás viajando en diferentes lugares, ¿verdad? Como ellos ven que tú estás viajando en diferentes lugares, ellos dicen, yo, por celos, como tú decías, hasta por envidia, agarran y llaman a Colombia. Mira, Stephanie no está andando bien. Stephanie anda sin permiso. Stephanie esto, Stephanie aquí. Mucho cuidado, que anda con permiso ella. Stephanie le gusta así, le gusta esa. O ella, allá hay unas cosas, pero aquí hay otras. También. Tú, mentalmente, tú estás tranquila, pero tú no sabes lo que ya ellos provocaron en aquel lugar. Sí. Mira esto también. Y hay personas que para ser amigas tuyas, ¿verdad? Un ejemplo, ellas ven como que tú y yo no nos compartimos. Un ejemplo. Guau, guau. Yo sé qué punto ella va a tocar. Tú ves que yo tú y yo compartimos, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué ellos hacen? Van donde ti y hablan mal de mí contigo. ¿Y de él? ¿Por qué? Porque el objetivo es, el objetivo es poder allegarte a ti, oye, señor, con una mala influencia, con una mala conducta. Lo que ella no sabe es que está dañando dos corazones a la misma vez. Guau. Te está dañando a ti, alguien revelándote a ti contra mí, y me está dañando a mí porque estoy viendo cómo tú estás. Un Jevitrae. No, 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 no. Yo estoy viendo cómo ella está accionando hacia mí sin yo saber por qué. ¿Por qué? Porque una mala influencia llevó un mensaje lleno de maldad, un mensaje negativo, un mensaje de división. Y estamos viendo, mi armado del Señor, eso en las congregaciones. Estamos viendo jóvenes divididos. Vemos evangelistas divididos. Vemos pastores divididos. Porque una persona con una influencia negativa, con palabras negativas, por ejemplo, hay ministraciones que son influencias diabólicas. Pero de mi demonio. Diabólicas. ¿Cómo yo le voy a decir? Yo siento la presencia de Dios. ¿Cómo yo le voy a decir a un pastor ministrando? Pastor, así te dice Dios, hay personas en la iglesia que no te soportan. Eso no le dio. Dime. Eso no le dio. Dime eso. ¿Cómo el corazón del pastor va a estar una vez que el pastor regrese a la iglesia? Todo el mundo disciplina, lo va a entrar el pastor. ¿Por qué? Porque una palabra influenciada, llena de maldad, dañó el corazón de ese pastor. Pastor, hay uno de los tuyos aquí, que habla mal de ti, que no te ama, que te vive haciendo... ¿Cómo va a terminar el corazón de ese pastor? Hay retiro, hay retiro en los hogares que yo dejé de ir a esos retiros. Porque en esos retiros comenzaban a ministrar a todo el mundo. Y le comenzaban a decir, en tu iglesia no tienen pendiente, pero dice el Señor no te defiendas que te voy a poner en alto. ¿Sabes qué sucedía? Cuando esa mujer llegaba a la iglesia y le daban una oportunidad, en vez de ella saltar a Dios, lo que comenzaba era tirar puya. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Era que ella, ella la hirieron con una palabra que mencionó el nombre de Dios. Y ahí es donde más anda. Aleluya. Ahí es donde entra el dolor de la persona cuando el nombre de Dios es demostrado como la evidencia de que esa persona sí está diciendo una verdad. Utilizando el nombre de Dios como el espejo de afirmación de la palabra que esa persona ministra. Pero lo que más me duele es que esa misma persona que está recibiendo la palabra está pasando por un procesito profundo, fuerte. Aleluya. Y esa influencia diabólica terminó de dañar el corazón de esa persona. Escuche un pastor bien claro que el Espíritu Santo dijo a través de ella que escuche. Lo dijo en hebreo y yo lo entendí. Escuche. Es a un pastor que le dijo escucha, pastor, cuando hablaste en lengua. Amén. Bienvenido. Aleluya. Pues bien, ella me conectó a algo y es la influencia de los predicadores y los profetas. Por eso yo siempre le digo a todo aquel que tiene lo que es dones proféticos o ministerios proféticos, así como también la gente que predica. Señores, miren, tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, pero también tenemos que cuidar lo que es nuestra mente y todo lo que tenemos en nuestro corazón. ¿Qué está pasando hoy en día? De 10 predicadores que predican, voy a ponerle que 5, predican una hora, mitad puya, mitad revelación. Hay algunos que predican bajo lo que es puya solamente. ¿Y qué son las puyas? Desahogo. Entonces, hay personas. Indirectas. Hay personas que tienen influencia en su corazón y cuando están en el altar empiezan a desahogar las influencias. Frustraciones. Frustraciones. Cuando una persona se siente mal, se siente afligido y siente que le están haciendo algo mal, usted no puede pararse en un micrófono a desahogar lo que le está pasando a usted porque el pueblo está esperando palabras del Señor. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos empiezan a golpear cosas que le están pasando. Entonces, hay personas que las van a recibir y van a salir afligidos de ahí. Sí. Entonces, hay una mala influencia que viene desde el predicador y desde la gente que profetiza y la gente que profetiza. El problema está, Stephanie, discúlpame que te voy a interrumpir. El problema está, Manita, que ahora mismo, ahora mismo, los predicadores que gustan son los predicadores que llenan el dolor de la persona. ¿Y tú sabes qué pasa? Que hay predicadores... Entonces, cuando los predicadores que llenan... ¿Cómo así que llenan el dolor? Te lo voy a decir. Por ejemplo, hay personas que están siendo procesados. Todos los cristianos somos procesados. Sí, de una forma u otra. De una forma u otra. Pero, ¿qué pasa? Que hay personas que predican con el objetivo de ganarse al público. Ok. Y todo el que predica para ganarse al público, le da al público lo que el público quiere. Lo que quiere escuchar. ¿En qué sentido? Te lo digo como evangelista. ¿En qué sentido? En que muchas veces hay personas que están en la congregación, ¿verdad? Y estas personas tienen un pique adentro de la iglesia. ¿Qué comienzan a decir? Un pique que está enojado. Un pique que está enojado, molesto, quillado, como usted lo entiende, hermano. Sí. Gloria al Señor, pero es enojado, molesto. Gloria al Señor, aunque esa palabra enojado en otros países es una mala palabra, pero molesto. ¿Enojado? ¿Qué enojado? Sí. Yo no sabía eso, ¿no? A veces me dijeron. Entonces, cuando, gloria al Señor, cuando ese siervo o esa sierva está pasando por diversas pruebas o dificultad, el predicador comienza a decir, ¿por qué hay personas? Gloria al Señor, que, gloria a Jesús, que hay gente que no lo soportan aquí, pero Dios te dice, te voy a poner en alto, voy a poner tu nombre en alto, no importa lo que digan de ti, que es esto y aquello. Y entonces, ponen al hermano como el enemigo. Y muchas veces, es como la influencia. Pero muchas veces son personas que han cometido errores. Sí. Y imagínate tú que una persona que caiga, que esté mal en la congregación, que sea la persona que esté causando problemas y que esa persona esté en disciplina porque causó problemas y que entonces yo vaya a predicarle y que Dios te va a poner en alto, no importa lo que digan. Esa persona va a seguir en su camino. Y se la buscó. ¿Me entiendes? Va a seguir en su camino. Otra cosa. Va a seguir haciendo lo que estaba haciendo. Se la buscó la disciplina, entonces no está bien delante de Dios. No, no está bien. Eso está pasando. También está pasando el caso de personas que predican y son personas que conocen de mucha gente y saben que dos gente cayeron en fornicación y muchas cosas y empiezan a golpearlo en la predicación. Cuando usted no encuentra el que hablar, deje ya que ya Dios acabó. Hay demasiado Biblia. Mira, hay tantas cosas que yo he visto en los altares que eso me indigna. Hay personas que conocen de una persona que cayó en pecado, se arrepintió y está en disciplina. Esa persona hizo lo correcto. No le hace falta más golpe. Entonces, hay personas que con esa mala influencia que tienen, porque hay influencias del corazón, hay maldades. Es que la mayoría de las influencias salen de adentro. Hay maldades. Hay personas que tienen maldad en su corazón y hablan contigo muy normalmente. Y antes de predicar, espérate, y antes de ministrar, es mi hermano, cabral, ¿cómo usted está? Dios me bendiga. Ay, cuando se para en ese altar, va. No, pero mira, usted tiene mucho cabello hoy. Hay alguno que no se recorta. Mira, yo te voy a decir la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que son cosas que nosotros tenemos que manejarlas como ética ministerial. Si usted sabe algo de alguien y usted ve que esa persona está ahí, cuando usted está ministrando, no le lance eso porque eso va a destrozar a esa persona. Eso es así. Y mucho más cuando esa persona es una persona que está haciendo influencia. Lamentablemente, lamentablemente, el evangelio está lleno de eso. Llegan de su casa, llegan de su casa con un dolor en su corazón. Espérate, es otro punto. Escúchame, escúchame, escúchame. Escúchame de nuevo. No, porque ella me conecta a muchas cosas. Ella me conecta. No, nosotros estamos conectados. Yo te he conectado, pero como ustedes son influencias positivas, yo la dejo. Ella, cada vez que yo empiece a hablar, ella me conecta a otras cosas. Ella es tu cable, tú eres como el conector. Yo como yo también. Porque mira. Cable, conector. Espérate. Señores, hay muchas personas que están en lo oculto y no pueden levantar su mano. Porque fueron al culto por no quedarse llorando en su casa. Sí. Entonces, nosotros muchas veces. Porque espíritus le están influenciando cosas negativas. Cosas negativas. Hay gente que está en depresión y dicen, para yo quedarme aquí llorando, mejor me voy a ir a gozarme de un culto, a escuchar palabras de Dios. Están sentados en una silla porque están afligidos. Tenemos que tener discernimiento para saber por qué el pueblo no está adorando. Muchas veces hay predicadores que en vez de atacar lo que está golpeando el pueblo, porque hay veces que uno está predicando y ni uno mismo puede predicar bien por la influencia negativa que hay. Imagínate el pueblo adorar. Sí. Entonces, muchas veces hay influencias demoníacas en los cultos que no tenemos que atacar al pueblo, sino esa influencia. Atacar esa influencia. Que se activan los guerreros, que se activan las guerreras. Porque son dos influencias de la rosa. ¿Sabes por qué pasa eso, Marita, también? Que las personas dependen de la adoración del pueblo para saber que Dios está respaldando el pueblo. Guau, guau, guau. Y hay personas que dependen del predicador para ellos poderse mover. Para ellos poderse mover. Pero el predicador, el predicador mayormente, cuando no va al pueblo, cuando no va al pueblo adorando. Dios mío, ¿qué hago yo aquí? Esta gente está como en batalla. ¿No te entiendes como que no quieres responder? Es que yo me conecta. Adora a Dios, adora a Dios. Adora a Dios. ¿Sabes lo que yo aprendí? Guau. ¿Sabes lo que yo aprendí? Cuando yo, no sé si tú me has visto predicando, pero cuando yo comienzo a predicar, yo siempre canto una alabanza. Ah, yo te he visto. Siempre yo canto una alabanza. ¿Sabes por qué yo siempre canto una alabanza? Porque yo aprendí que la adoración rompe la cadera. Y que hay influencia demórica, demoníaca en los aires. ¿Verdad? Y que hay personas ahí que no ponen a mí la boca. No es porque yo no quiero. No, no tienen influencia. Algunos le duelen la cabeza. Algunos se sienten mal. Algunos están enfermos. Algunos están juntos de divorciarse con su perra. Algunos están enfermos. Algunos que su pareja lo dejó. Hay algunos que sienten que todo se le fue abajo. Hay algunos que lo que están diciendo, Dios mío, mira, yo lo que quiero es que tú me sacudas hoy. Que me ayude. Que tú me sacudas hoy, me voy a descargar. Hay algunos que están pasando procesos emocionales. Hay algunos que... Hay algunos que tienen un dolor de cabeza porque no tienen ninguno. Hay algunos que no saben qué darle mañana a su hijo. Y los que más desean es que Dios les responda a través de ese predicador. ¿Y qué sucede? Que al no tener el discernimiento de ver la influencia que se está moviendo, los que golpeamos al pueblo. Al pueblo, wow. Por ese pueblo que está esperando que alguien les responda esa pregunta que le hicieron a Dios antes de salir de su casa. Sí, sí, sí. Encontramos también entonces el Señor que las malas influencias tampoco simplemente se manifiestan en la perra, también se manifiestan en los consejos. Hay personas que piensan, aleluya, que algunos consejos... Dale, 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 dale. Hay consejos que parecen ser buenos, pero ese consejo no tiene nada productivo para tu vida. Dale. Aleluya, por ejemplo, gloria del Señor. Ahora mismo estamos en una etapa, mi hermano, gloria del Señor, mis hermanos. Estamos en una etapa donde el sentimiento y donde el deseo de comprometerse y casarse está fluyendo más que en todos los tiempos. Sí. No sé por qué. Yo no sé qué. Está fluyendo. Pero mira lo que está sucediendo, mi hermano. Está sucediendo. Lo que vamos a donde un inmaduro, vamos a donde un inmaduro a pedirle un consejo y no vamos a donde el Señor. Pero este inmaduro, gloria del Señor, tiene mucho tiempo viéndote a ti sola. Tiene mucho tiempo viéndote a ti solo. ¿Qué te dice? Bueno, mi hermana, si tú crees que se... Agárralo. No te dice, órale a Dios. No te dice, espera un poquito más. Chequéalo, ponlo en prueba para ver si en verdad va a soportar tu conducta. Para ver si es verdad que va a soportar tu carácter. No, lo que dice, bueno, mi hermana, ya creo que esto viene. Agarra eso, gloria del Señor. Y eso no es así. Agarra eso. Esos son influencias en los consejos que maltratan. Otro consejo. Hay personas que son malcriados en su iglesia. Perdón, gloria del Señor. Rebelde, malcriado. Malcriado, rebelde, prepotente. Oye, el Señor, no le gustan los consejos. No escuchan a los pastores. Se someten a lo que ellos digan. Lo que ellos digan, eso es. ¿Qué pasa? Esa persona, bendito sea el Señor, con palabras persuasivas, va y le cuenta hasta con mentiras a una persona. Y teniendo la descarencia de la sabiduría y del discernimiento de espíritu, acepta la palabra. Por ejemplo, yo soy miembro, ella es pastora, usted es pastora, yo soy miembro. Yo voy a la iglesia, Señor, usted me dijo a mí, no salga el domingo que viene. Pero yo tengo un ministerio y yo no quiero dejar que se acabe mi ministerio. O que necesito dinero porque tú sabes que el dinero de la ofrenda me va a ayudar mucho. Espérate, no toques ese tema. A pagar la casa, no, se va para otro asunto. Pero yo, Señor, ¿qué pasa? Ya el pastor me dio una orden a mí, no salga, ¿verdad? Claro. Yo voy donde Stephanie y le digo, este, mira, yo no sé qué hacer, manita, pero yo tengo que pedirte el domingo y el pastor no me quiere dar permiso y ya yo lo agendé. Como Stephanie, no es una buena afluencia. Obedece a Dios. Que dice, mi hermano, fue Dios que te llamó. Vete. Obedece a Dios. El pastor no sabe nada. El pastor no sabe nada. Oye. El pastor lo que está haciendo es el diablo, ¿eh? Es una malicia del diablo, hermano. Los consejos, usted tiene que sopesarlo para ver si en verdad es algo. Sí, te dicen así. Satanás está usando al pastor. Vete. Que fue Dios que te habló. Sí, eso son malas influencias. Sí. Son consejos que destruyen el espíritu. Pero es el consejo de Aitofel. Es el consejo de Aitofel. Aitofel era un buen consejero. Sí. Pero se dañó porque se dejó influenciar. Él primero fue influenciado antes de influenciar a otro. Claro, porque la mala compañía nace, oye señor, nace provocado por alguien que hizo algo en contra de él. Por alguien o por algo. Y fíjate que Aitofel, siendo así, se me parece a este tipo de creyentes. Que tú vas y lo aconseja por su bien. Y le dice, mira, tú vas caminando así. Yo quiero que tú camines así porque la Biblia dice esto. Y esto te va a resultar mejor si tú lo haces. Es un buen consejo. Pero ellos en desobediencia se rebelan. Y dicen, no, no. Satanás te está usando. Esa es la palabra que tú dijiste sobre el pastor. Satanás está usando al pastor porque fue Dios que me llamó. Y este ministerio me lo dio Dios. Y yo voy a donde quiera porque fue Dios que me dijo. Si eso fuese así, entonces la Biblia nos dice, obedeced a vuestros pastores. En Hebreos 13. Si eso fuese así, entonces Jesús no hubiese escogido 12 hasta 3 años y 6 meses educándolo. Y dicen los sabios que cuando ya estaba cumplido los 3 años fue que Jesús lo mandó de dos en dos. Y le dijo, vayan ahora. Y sabe lo que le dijo. No entren a las aldeas y donde están también los samaritanos. No vayan. ¿Por qué? Porque allá hay brujería. Porque en las aldeas hay hechicería. Y ustedes no están listos todavía para eso. Si ellos no se llevan, vienen fracasados de allá. Y es lo que pasa con muchos miembros que bajo una influencia de otro, de un cabezón o de una cabezona. De un desobediente. De un desobediente que le dijo, no te lleves. Yo crecí, yo avancé, yo soy fulano, yo soy perensejo hoy. Y no me llevé de pastor ni de nadie. Porque fue Dios que me llamó. Entonces ahí está el problema. La mala influencia. Pero a la postre viene un problema grande. Sí. Déjame agregar esto. Entonces, ¿qué pasa? Sí, que ella está de ahorita ahí. Sí, ella está así. Sí, porque ella me conectó a algo. También. Ustedes me conectan, pero yo vuelvo y digo, bueno, pues la conexión déjame. Déjame apagar el paquetito. Pues bien. Cuando ella habló de los consejos, ella me conectó a algo poderoso. Amén. A que ella me conectó, que los consejos muchas veces vienen con malas influencias, señores. Miren, hay personas, señores, que van a emitir como que ellos quieren algo bueno para ti. Pero en su corazón, ellos no quieren, ellos quieren algo bueno para ti, pero no quieren que tú llegues muy lejos. Porque tienen miedo. Entonces, ¿qué pasa? Que la Biblia habla de un profeta viejo, un profeta joven. Muchas veces nosotros los consejos, para mí, tenemos que sopesarlos por el discernimiento espiritual. Para que, para saber si vienen con un, si es consejo verdaderamente o si es otra cosa disfrazada de consejo. Porque hay personas que te van a decir, mira, manita, tú estás mucho como, por ejemplo, a mi hermana, Estefania de la Rosa. Mira, tú estás mucho como que transmitiendo ahora en las redes, ¿qué es lo que te está pasando? Eso a mí como que no me gusta, porque ahora lo que quieren es fama. Pero es porque ven que a ella Dios la está usando por ahí. Y ellos no pueden hacer nada. Y ellos no tienen esa gracia, porque es una gracia. Es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que te van a dar un supuesto consejo que viene disfrazado de que ellos quisieran estar en la posición tuya. Entonces, nosotros tenemos que, los consejos, sopesarlos por el discernimiento espiritual para saber si vienen de parte de Dios. Ni con el discernimiento, ni con el discernimiento. Hay consejo que simplemente con tú escuchar la palabra que te dice. Ya, ya tú te das cuenta. Ya, ya tú te das cuenta. Esta mujer tiene problemas. Ya, ya tú te das cuenta. Esta mujer tiene problemas. Ya tú no tienes que discernir. Oye, que tú me digas, mi hermanito, tú estás orando demasiado, tú vas a la rodilla. No, ya tú sabes que hay problemas. Si tú estás haciendo mucho silicio, te vas a dar un frío. Hay problemas. No, ese sí, ese sí se sabe que verdaderamente no viene de parte de Dios. A tu diablo ahí detrás. Pero que hay algunos que vienen tan disfrazados, porque primero te pasan el mentor, te dan la mentica primero. Te dicen, hermanita, tú sabes que yo te quiero mucho. Te endulzan. Tú sabes que yo te amo. Yo tengo tiempo conociéndote. No quiero que te pase nada. Ey, cuida con eso. Yo te lo digo porque hasta mis propias casas han ido con esa labia. Yo no quiero que te pase nada. Pero bueno que me atafó con un dinero a mí. Así mismo. A mí me atafó uno con un dinero. Pero mira cómo. Yo iba para Colombia. Yo te lo dije a ti. Yo iba a Colombia. Y yo no fui. ¿Sabes por qué? Dios me dijo a mí que no. Dios me dijo a mí no, pero ella hubiera dado el dinero. ¿Qué pasa? ¿Pero qué con dinero? Yo di un dinero para comprar el pasaje. El pasaje. No, ey, tengan cuidado con eso. Después vamos a hablar de eso. Escuchen esto, hermano. Y cuando yo le di el dinero, él me dijo que era para apartar el ticket porque su esposa trabaja ahí. Él sabe cuál es lo que ve el video porque tiene que arrepentirse. Se lo va a llevar el diablo. Entonces, ¿sabes qué? Cuando yo le comencé a decir, a reclamar, mira, devuélveme el dinero que ya yo no voy para allá. Me dice, cuando yo llegue a Colombia, te lo hago llegar porque ya el dinero está en Colombia. Oye. Oye, ya fue la primera mentira que ahí yo dije, eso es mentira. Pero yo lo dejé para saber a dónde es lo que va a llegar. Pero ¿cuándo se ha visto que eso se mueve así? Tranquila. Tenemos que hablar de eso. Yo le creí, un pastor, le creí. Entonces, ¿qué pasa, mi hermano? Que cuando ya está en Colombia, está mi amiga en Colombia, están todas en Colombia. Yo le dije, mire, ya que ustedes están ahí, se establecieron, mándenme el dinero que yo lo necesito. El mal efectivo. Oh, mi hermano me dijo que, no, que el hijo de él era un grupo de mentiras, mi hermano, que el hijo desenfermó y el hijo tenía 20 días ya que había andado de alta. Está bien. Me dice, cuando yo vaya a la República Dominicana, este aquí en el país ya, lo oye el señor, ¿qué sucede, mi hermano? Que, oye, la labia que me decía, tú sabes que yo te quiero mucho, mi hermana. No. Tú eres mi hermanita, yo te admiro mucho. Que si yo, que a lo último me quiere, a mí ni me admire ni me quiera. Mira, yo le tengo miedo, yo le tengo más miedo a esa gente que me hablan así, a los que me dicen, tú te bendiga, no, no todo el que vaya a donde tú. De la famansa que me libre Dios. Cuando la gente me da mucha labia, yo le ando de lejos porque conozco ese sistema, yo conozco ese movimiento. Ahora, yo sé que hay mucha gente que tal vez me quieran o me admiren y nada más de Dios te bendiga que me dicen. Pero esa gente que viene con mucha labia, que son raros, señores, no son muy sinceros, son extraños. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces son pasos. Pero mira, primero te dan una menta, un helado. Porque te endulzan primero. Oye, me te dicen. Usan psicología inversa. Mira, yo no quiero que vete a ti. Es que tú fracases. Es que tú fracases. Mira, yo no quiero que tu fracases, Estefani. Yo quiero que tu ministerio siga. Óyeme, yo veo ahí que tú vas a predicar en tal sitio. Para allá no vayas a predicar. Porque, que se yo, ¿qué pasa a ti? Y te vi hablando con fulano o fulana. Entonces, tú sopesa eso. Tú sopesa eso que te están diciendo. Si es verdaderamente para tu bien o si no es para tu bien. Pero tampoco lo mires como una rebeldía, tampoco. No. Porque hay personas que a veces, y tú a veces una cosa. En verdad, en verdad, hay dos factores. Hay que sopesar, sí, lo que se dice. Pero no mirarlo como que esa persona se está levantando como tu cosa. No, a mí hay mucha gente que me ha dado consejos. Sí, no, pero escucha, escucha. Tú me ha dado consejos, ¿qué te has dicho? Escucha, sí, sí, tú me has dicho que sí, que lo vas a poner en práctica. Que lo vas a poner en práctica. Pero hay gente que me ha dado consejos. No, que tú no lo puedes poner en práctica. No, que no es que yo se lo digo de ahí a ahí. Escúchame, escúchame. Mira, oye lo que quiero decir. Sí, hay consejos que a veces la persona, al tener más tiempo que nosotros, al tener más tiempo que nosotros, sea en el evangelio, sea en el ministerio. Más experiencia. Más experiencia. Más experiencia. Y hay personas que a veces, por ejemplo, yo no conozco a Cabral. Cabral, por ejemplo, Cabral no tiene un buen testimonio. Cabral ha cometido errores callados. Y si me ven con Cabral, van a decir que yo también estoy como Cabral. No, claro. O estoy haciendo algo con Cabral. No porque Cabral o yo lo estamos haciendo, sino por el testimonio del ayer de Cabral. ¿Qué pasa? A la persona a conocerlo. A la persona a conocerlo viene y me dice, Estefani, mira, no me gusta verte con Cabral. No andes con Cabral. Ese consejo, esa persona, no me lo está diciendo a mí por mal. Pero por eso mismo que yo me voy a dar cuenta. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Espérate, espérate. Si no, porque no es por Cabral ni por mí, sino por el testimonio que ya, el malo testimonio que ya influyó. La mala influencia que ya está en el pasado. En el pasado. Para que por la causa de su pasado no me afecte a mí en mi presente. En tu presente. Entonces, hay consejos que hay que sopesar los dos factores. Claro, por eso yo te decía que hay cosas que sí. Espérate, hay dos factores. ¿Por qué hago esta dimensión? Porque hay personas que, por ejemplo, agarran esto que tú dices, ¿verdad? Y dicen, ¡Es verdad! Estefani. Porque fulano me vio con mi amiga y una vez se levantó. Entonces, comienzan a comportarse con rebeldía en contra de esas personas que lo aconsejó. ¿Cuál es el fin de lo que mi hermana y yo estamos diciendo ahora mismo? Es que todas las personas que emitan un consejo a tu favor, oye, Señor, tú tienes que sopesar ese consejo. Sea, venga acá, ¿por qué me lo digo? ¿De dónde nació eso? Exacto. ¿Por qué ella se represó eso? ¿Por qué? Sí. Porque tampoco, no todos los consejos son mala influencia. No. No, claro. La mala influencia nace. Cuando nosotros, sabiendo que estamos corriendo peligro, aceptamos lo que esa persona hace. Sí, pero uno se da cuenta cuando es un consejo dañino y cuando es un consejo a tu favor. Amén. Porque si, por ejemplo... Usted mismo hace poco me dio un consejo y que yo le dije, ¡Es cierto! Sí. ¡Es cierto! Anderson me ha dado consejo, manito de verdad, ¡Es cierto! Anderson me ha reprendido y le he dicho, manito, gracias, déjate usar por Dios. Pero hay gente que me han venido con cosas que yo de ahí le digo, mira, no, me voy a llevar lo que tú me estás diciendo porque no le veo, no le veo lo espiritual, no le veo. Claro, es que también uno sopesa el consejo porque hay gente que me dice, por ejemplo, mira, no te juntes con fulana, no te juntes con fulano, que tú sabes que esto pasó y que todo, que sí o qué. Entonces, yo sopeso y digo, no, yo no puedo dejar de juntarme porque está bien que tu consejo aparenta ser bien, pero tú me estás dividiendo de alguien que solamente se está especulando que pudo haber hecho algo. ¿Tú me entiendes? Por eso me voy a quitar la palabra sopesar. Entonces, ahí hay que sopesar para ver si eso es verdad. No te juntes con ella, pero entonces yo tengo que sopesar por qué tú me estás diciendo, porque puede ser que él esté en contra tuyo. Sí, sí. También hay esto que se está moviendo mucho en el pueblo, la división y los grupitos y todo eso. Yo respeto a todo el mundo que se quiera juntar con su grupo o con su coro, con lo que ellos entiendan que ellos son, si son una banda o no sé lo que ellos entiendan que son. Todo el mundo que entienda que se junta con su coro, con su grupo, sí, porque hay gente que parece que son una banda, como que un grupito. Sí, nada más ellos. Y tú ves que son ellos. El combo. Ellos. Dos o tres evangelistas que nada más son ellos. Ellos. Entonces, ¿qué pasa? O predicador, lo que sea, gente mentira, lo que sea, que son ellos nada más. Entonces, ¿qué pasa? Que yo en ese punto opino, por ejemplo, que hay personas que te van a decir, no te juntes con tal persona, por ejemplo, por la ropa, no te juntes con tal persona. Ese tipo de temas ahí es un tema que yo no comparto. Ni yo. Es un tema que yo no comparto. Ni yo. Yo tengo mucha amistad. Porque yo tengo amistades de todos tipos. Y yo también. Entonces, como tengo amistades de todos tipos, yo no puedo, ¿cómo te digo? Desechar una persona. Ahora, yo lo que sopeso la conducta de esas personas que están al lado mío. Yo sopeso la conducta más que la ropa. Más. Esto es una cosa también porque, por ejemplo, yo dejé de juntarme con una muchacha de por ahí. Que en una ocasión quiso como venir a hablarme en contra de mi ropa. Porque yo, así como ustedes, hermano, yo duermo con un abriguito. Yo duermo así. Y yo duermo con una falda, con una falda larga. Y eso hay que respetarlo. Eso lo respetamos. Eso hay que respetarlo. Yo duermo así. Entonces, y yo nunca he usado ferré ni cuando era impía. Nunca me ha gustado el ferré. Entonces, a de ellos, a usar su ferré, a usar su merequetere. Ella agarró frente a otra compañera de ella y me dijo a mí, tú pareces una vieja. Y yo le dije, tú te pareces a la mujer de Chucky. Ay. Claro, ¿por qué? Porque ya estaba entrando en mi vida. Chucky, el muñeco diabólico. El muñeco diabólico a Tiffany. Le estoy te pareces a Tiffany. Con un grupo de ferré. Tú me entiendes. Yo lo que trato de llevar a esa persona es a mí, a mí. Yo la traigo a mí. Pero tú dándole testimonio. Tú dándole testimonio. Pero yo no lo dejo influenciar de esa persona. Eso, yo tengo algo a la pasión de ella. Porque ahora yo sí tengo que influenciarlo a ellos. Exactamente. Con una buena afluencia. Vence con el bien y el mal. Vence el bien con ellos. Yo lo que no ando con ellos. Yo no ando con ellos ni para arriba ni para abajo. Yo puedo compartir contigo. Vamos para Ágora. Vamos para un restaurante. Vamos para donde tú quieras. Nos sentamos, comemos. Pero yo contigo. No, no, di que, di que. Para arriba y para abajo. Di que celebrando tu chiste. No. ¿Por qué? Porque me van a sopesar como a ti. Me van a pintar por mundana. Exactamente. Porque nosotros. Pero. Tú vas a decir una cosa a ti. Ya nosotros. Por ejemplo, yo personal. Yo. Hablado de mí. Yo. Yo estoy en el renglón de la sana doctrina. Que guarda los mandamientos. O sea, que guarda los criterios en cuanto al vestir. Que guarda todo esto. Tengo muchísima mitad de esos pantalones. Y usan al diablo también por encima. Gloria al Señor. Pero esa persona. Gloria a Jesús. Aunque yo comparta con ellos. Yo les voy a entender a ellos lo que yo soy. Yo soy sana doctrina. Y hay cosas que. Hay cosas que los mundanos hacen. Gloria al Señor. Que hay que detenerlo. Entonces, por esa detención. Por esa conducta de esa persona. Ya uno. Ya se limita por eso. Entonces, ahí es que viene el consejo. Te van a decir. Mira, a ti no te conviene andar con fulano. Porque fulano. Al ser mundano. Hace cosas que a ti te van a afectar. Como la doctrina. No. Tú ves. En esa parte. Yo estoy en la misma posición tuya. Por ejemplo. Yo. Tengo mi posición. A mí mi ropa. Que nadie me hable en contra de mi ropa. Ando con mi ropa. Ahora bien. Por ejemplo. De andar arriba y para abajo. Como tú dices. Ya de tener una amistad. Un compiche. Como ando yo con Yerifra Costa. Un ejemplo. Con una persona así. No lo haría. Pero tampoco. Es que lo desecho. No. Exacto. Porque lo ponga a un lado. Exactamente. Yo te enseñé mi teléfono. Entonces. Hay gente. Tú tienes más mundano que la doctrina. Entonces. Hay gente. Que sí lo ponen a un lado. Y que lo desechan por eso. Sí. Y la Biblia no me habla de eso. La Biblia no me habla de eso. Porque Jesús dijo en Mateo 5. Que si tú saludas. Solo a los que te saludan. Tú no estás haciendo nada. Entonces. Entonces. ¿Qué está pasando? Está pasando que hay personas. personas que según su posición. O según su vivencia. O lo que ellos entienden. Van a querer. Darte un consejo. Para convertirte a ellos. A lo que ellos. A lo que ellos son. Llevarte a su terreno. A mí. Entonces. ¿Qué me ha pasado? Que hay. Hay. Mundanos. Que me han dicho. A mí. Me han dicho. Tú tienes un mensaje demasiado profundo. Vamos a pedirle a Dios. Que te abra la puerta. Que te saque de esa gente. Me han dicho a mí. A mí. A mí. A mí me han dicho a la gente. De lo que. ¿Sabes? Como uno predica. Como uno predica. No porque tú tengas el señor. A ti nadie tiene que sacarte de ahí. No, no, no. Escúchame. A mí me lo han dicho. Serio hermano. No, yo sé. Pero yo te digo que. Me han dicho. Vamos a orar a Dios. Para que Dios te saque de ese renglón. Y te entre para acá. Para nosotros. Vamos a pedirle a Dios. Como que somos dos bandos. ¿Tú me entiendes? Eso es lo que yo estoy hablando. Eso. Eso. Estoy hablando de eso de las bandas. Eso es una influencia diabólica. Explícame. Es una bandera de los trinitarios. Y lo que se yo. No. Y los quines. Y los nietas. Vamos a pedirle a Dios. Y que tú eres muy dura. Vamos a pedirle a Dios. Vamos a pedirle a Dios que te metas por acá para los quines. Así no. Así no. Gloria a Dios, señores. Este tema está demasiado bueno. Dios. Como que ya estamos. Ya ustedes saben. Las glorias del Señor. Hemos estado aquí. Debatiendo este tema. Que yo sé que va a ser de suma edificación. Con mi hermano Ramón Cabral. Mi hermana Estefany de la Rosa. Y yo su hermana Estefany Santana. Para así. Estar concluyendo este tema. Dios le bendiga. Y Dios le guarde. La paz del Señor sea con todos. Y cada uno de ustedes. Chao.